Con la impotencia que me impulsa escribo hoy esta canción Fueron tantas cosas lindas que vivió mi corazón Y es que siempre de repente te apareces por mi mente Y en suspiros se me escapa Qué bonita cada etapa, cada trazo en nuestro mapa Y nos quedó tanto pendiente Y aquí estoy, asomada en la ventana Que una nube me saluda con la forma de tu cara Y aquí estoy, mi sonrisa disimula Las cositas de mis ojos que han contado cada luna Y aquí estoy, con tu ausencia muy presente Y la certeza que algún día en otro mundo pueda verte Y aquí estoy, disfrutando cada rato Tu recuerdo me acompaña en cada uno de mis pasos Y aquí estoy, disfrutando cada uno de mis pasos Y siempre guardo la certeza de volvernos a encontrar Otro mundo, otro planeta para juntos recordar Qué bonita cada etapa, cada trazo en nuestro mapa Y lo que nos quedó pendiente Y aquí estoy, asomada en la ventana Y aquí estoy, una nube me saluda con la forma de tu cara Y aquí estoy, mi sonrisa disimula Las cositas de mis ojos que han contado cada luna Y aquí estoy, con tu ausencia muy presente Y la certeza que algún día en otro mundo pueda verte Y aquí estoy, disfrutando cada rato Tu recuerdo me acompaña en cada uno de mis pasos Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy